Gracias, Domingo. Esta discusión que hemos sostenido previo a esta intervención es parte de una realidad. El país está frente a una necesidad de que las cosas no pueden seguir como antes, ni en nuestra dinámica interna, ni en nuestra relación tampoco con el exterior y mucho más con nuestro vecino. Que necesitamos de verdad un fundamento nuevo que oriente nuestras relaciones. Esa política del cambio es el desafío fundamental de este gobierno, que se presenta como el partido del cambio y que tiene un compromiso escrito en un programa que se ha resistido hasta ahora de imprimir y que debe ser conocido por la gente. Y en ese programa de gobierno, Abinader suscribió el hecho de refundar el Estado, rehacerlo de nuevo, sin pelear. En vez de fomentar la contradicción, era fomentando la cooperación entre la gente, creando un espíritu donde podamos sentarnos racionalmente a buscar los puntos de encuentro para tratar de superar una práctica donde lo que ha primado es la autoridad del superior, del funcionario, del poderoso, no la racionalidad ni la transparencia. Y para imponer la racionalidad y la transparencia, hay que, cambiando la institución, también enfrentar a la cultura que no ha dejado esta forma de hacer. Miren una muestra. En el desafío del cambio, así como estamos hablando de las relaciones con Haití que obligan a un cambio ahora, a un cambio, adecuar a esta relación, lo que representa esta desproporcionada relación, que, sin embargo, nos permite que Haití sea el segundo mejor mercado de la República Dominicana, después de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los beneficiarios de la explotación de ese segundo mercado? ¿Y en qué condiciones se cumplen? ¿Y cuántas barrabasadas se llevan a la práctica para que en ese proceso de que ahí está nuestro segundo mejor cliente, se desenvuelvan desde las autoridades hasta los especuladores que se benefician directamente de esta realidad? Todo aquí necesita una visión para el cambio. Y yo quiero ponerle la dificultad que tiene y el desafío. Mi preocupación es qué hacer. Fundamentalmente no es entender el problema ni explicarlo, sino qué hacer. Y yo soy partidario de que el país cambia o nos lleve el diablo. Y el cambio tiene que ser racional e impulsado desde el poder ahora, propiciando la coincidencia, la convergencia de intereses para ver de la manera pacífica en que podemos abordar esta realidad. Hay un desafío del cambio que yo quiero usarlo como ejemplo. Ahora mismo el gobierno tiene una precariedad financiera. Han aumentado los reclamos de la población de que le asista en todas las dimensiones porque se ha reducido el empleo, se ha incrementado el gasto y la inseguridad, se necesita un problema de mayor asistencia de salud y la gente tiene entonces al gobierno como la referencia. Y sin embargo, el gobierno tiene cada vez menos ingresos, menos recursos para poder resolver el problema. ¿Y a qué apela? A los préstamos. Y con los préstamos ha llegado a un nivel precisamente peligroso. Más del 60% del valor de todos los bienes dominicanos o de lo que se llama el Producto Interno Bruto están hoy en deuda. y sigue porque la tendencia a seguir endeudando no está presente. ¿Puede el gobierno ser indiferente al hecho de que no puede creer que endeudarse es una solución sin pensar en las consecuencias? Ahora, tiene la presión cada vez mayor y entonces tiene una crisis de ingresos y alguna gente se plantea vamos a hacer una reforma fiscal. ¿Y para qué quieren hacer una reforma fiscal? ¿Va a resolver una reforma fiscal? Esa crisis que tiene el gobierno de más gastos y menos ingresos. Es posible, pero ¿cómo puede hacerla? Y yo le decía miren ¿Quiénes van a pagar en una reforma de ingresos? Ahí está el primer desafío. El gobierno que es el eje conductor real tiene un problema de sobrevivencia cada vez que hacen más gastos y tienen menos ingresos para disponer de ellos y un límite para seguir cogiendo prestados. El país tiene entonces una coyuntura en la que yo me afirmo reiterándome cambiamos o nos lleva el diablo. Y el gobierno va a hacer entonces ahora frente a ese problema un esfuerzo. Empresarios quieren que esa consideración que tiene el gobierno de más gasto también se proyecte a ellos que tienen más dificultades precisamente porque en cierta medida el mercado local se reduce. Y aunque aparezcan números hay un problema real y es que la actividad económica no puede separarse del impacto negativo que impone esta pandemia que ha paralizado gente que ha detenido proyectos y que obliga a que el gobierno sea el primer promotor con las construcciones con la asistencia para mantener un poco la economía en pie. Pero al pensar en la estabilidad de la economía hay que saber entonces los grupos sociales fundamentales de ellas qué piensan. Y yo me imagino cómo también así como el gobierno tiene presión los empresarios también están pidiendo mayor consideración y menos presión de los impuestos cuando en el fondo el gobierno está buscando más y con la gente de abajo no es verdad que el pueblo soporta más impuestos de parte del gobierno. Es posible frente a esa búsqueda de ingreso algún entendimiento yo quisiera ver una mesa redonda discutiendo el empresariado con la diversidad de los sectores populares y el gobierno arbitrándolo para que se plantee que ahora hace falta un compromiso colectivo un compromiso de colaboración de que nos entendamos y no podemos entendernos ignorando la diversidad que hay en la sociedad entre los las víctimas y los beneficiarios y qué haría tú puedes convencer a los beneficiarios de esta triste realidad dominicana de que ellos tienen que hacer una mayor cooperación de que tienen que hacer un mayor aporte puede el gobierno convencer al empresariado que ellos tienen que hacer un mayor aporte ahora porque no puede ser que los ingresos lo busquen aumentando el consumo ah como no se nota simplemente que usted incrementar impuestos hace que todas las instituciones traducan en precio y la población pague sin darse cuenta entonces los ingresos del gobierno el consumo que ha pagado aquí no la ganancia en una situación de búsqueda de equilibrio hay que sentarse con la ganancia a decir cómo puede hacerse una transferencia ahora y los beneficiarios de la ganancia lo que quieren es más tolerancia porque ellos dicen que están limitados también igual que los otros en una situación como esta tiene que haber una determinación en el gobierno de que el cambio obliga a un compromiso de imponer nuevas reglas nuevas reglas internas a todos los niveles y sobre todo para la captación de los recursos con los que el Estado responda es verdad que el gobierno tiene que hacer una campaña para hacer su gato transparente para evitar el robo para evitar la impunidad para evitar relajo con lo que se ha administrado públicamente el gobierno tiene que hacer eso por un lado y por el otro lograr el equilibrio son cosas que en este tema tal vez puede entenderse el desafío que tiene este país con imponer un reordenamiento real de la sociedad en ese reordenamiento para la cuestión fiscal para asegurar que el gobierno tenga medios para hacerlo miren las dificultades que se presentan no es una paja de coco para el gobierno mantener la estabilidad pero de todas maneras aquí hay un desequilibrio entre la masa de la población y los beneficiarios de la economía y los beneficiarios de la economía sobre todo tienen que tener una mayor participación en el financiamiento de esta crisis tiene este gobierno las condiciones ideológicas y materiales para decirle eso al empresariado para imponer con ello que tenemos que entendernos en que los nuevos ingresos no pueden ser transferidos al consumo sino a la ganancia y a la propiedad ojalá se atreviera el gobierno a andar por este camino y a la propiedad